¡Vamos a mirarnos a hablar con ese tema que se llama y se titula el tema que lleva por título ¡Negrita! ¡Vamos a mirar! Sí señor, sí señor, se llama y se titula la negrita, esa noche de Cintianapolis, Ok Corral, hagamos historia, hagamos historia Juanito Live, desde Brooklyn Nueva York, ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Va a ir a la cumbia perrona! ¡Va a ir a la cumbia perrona! ¡Va a ir a la cumbia perrona! ¡A ti con Superlucky nos lo guardamos! ¡Esta noche pa' el beso! ¡Cien por ciento Superlucky, mil por ciento! ¡Lo que madrasa Superlucky! ¡Vamos lecturas, sonidos! ¡Súperlucky! ¡Va a ir a la cumbia perrona! 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 Esa noche presente en Pergamacho San Miguel Pemaza Los que me adoran son Súper Luqui Todas las cosas Son sonido Súper Luqui Todas las cosas Que cosas Dice Nunca me olvides Porque te quiero Nunca me olvides Que fuiste mía La fiesta El Pequeño Chuy Esa noche Niño Futuro presente Cosecito contigo Súper Luqui Con lo que me adoran son para salir a bombayasar Si señor Ok Corral Ok Corral Jorjito Rumba Jorge Sonido Nueva Rumba Y Gozo Moreno Sonido Súper Luqui En el cumpleaños Producción en Martínez Disco Móvil Saver Y Juanito Live Desde Bruki Nueva York Juanito Live Dale con todo Esto Esta es tu noche Ahora Sonido Súper Luqui El sonido El sonido Que toca música Perrona A la banda En el cumpleaños Súper Ruqui En el cumpleaños En el cumpleaños En el cumpleaños Con lo que me adoran son Para toda la banda chilanga Ya presente Presa Nacional Presa Nacional Y Tepito En el cumpleaños En el cumpleaños En el cumpleaños Y el cumpleaños En el cumpleaños En el cumpleaños Es imposible En el cumpleaños Ay Corjito, invitamos con los este güey Mañana, mañana, nos vemos en Mañana nos vemos en Las Semitas, en Chicago, Linoise Nos vamos a llevar como 10 parejas Como quieres que te olvide, negrita, se ha sido mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita, se ha sido mía, negrita Si amor me curaste, negrita toda la vida Venga esta noche, toda una buena noche de Guarza, Indiana Fue el primero en, enchele, negrita, se fue por mí Nunca me olvidé, era Zamba, porque te quiero Era Zamba, nunca me olvidé Llega esta noche, Lulias 2000, contigo Super Nookie Y Jorjito, rumba Ay Jorge, la fiesta es testigo, ay Jorge El sonido nos barrupa El sonido nos barrupa El sonido nos barrupa Y Gozomplano Super Nookie Testigo, grita de mis amores Anda Romántico, Jorjito Juan Pagone Jorjito, ay Jorge